Lo único que quiere es tu dinero. Lo sé, y no lo tendrá. Imagínate, el muy cínico hasta se atrevió a decirme que fuiste tú quien dopó el caballo. Ese maldito me va a escuchar. No, 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 no. Leonardo, por favor. Emilio es un mafioso y yo no quiero que lo enfrentes. Yo le dejé claro que sé muy bien quién saboteó mi caballo y que nunca voy a creer nada que salga de su boca. Y mucho menos si se trata de ti. Nunca voy a olvidar estas palabras. Nunca, nunca en la vida. Y... Y yo tampoco olvido que eres el hombre de esta casa. Espero estar siempre a la altura de estas palabras. Irina, invitó a los Saldívar para la cena. Y me encantaría que estuviera toda la familia. Y eso, por supuesto, que te incluye a ti. Allí voy a estar. Cayetana caerá en mis manos más temprano que tarde. Espero que lo logres. Leonardo está negado a seguir trabajando con nosotros. No lo pude convencer. Por eso voy por Cayetana. Cuando sea mi esposa, seré dueño del rancho del Junco y de toda su cuadra de caballos. El negocio perfecto para legalizar todo nuestro capital. Así no necesitaremos al imbécil de Leonardo para que nos ayude. Leonardo no es un enemigo fácil. No dudo que intente hacer algo para perjudicarnos. Estoy preparado. Dime, por favor, ¿qué te hizo ser desgraciado? Por la voz de don Felipe sentía que te hizo algo grave. Bueno, discutimos por nuestro divorcio, pero eso fue todo. Mi abuelo escuchó la pelea y la detuvo, pero mira, no te preocupes, todo está bien. No, Sofía. Es que nada está bien mientras mi Leonardo sigue en tu casa. Mira, yo no hago más que pensar en el peligro que corres. Un hombre celoso es capaz de cualquier cosa, tú lo sabes. Y una mujer enamorada es capaz de enfrentarse a lo que sea. ¡Sofía! No esperaba encontrarte aquí, Arturo. Me estaba consultando algo sobre la obra. Gracias por aclarar mis dudas, señora. Con permiso. ¿Tienes la lista de medicinas veterinarias del mes? Sí, 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 las tengo. ¿Te pasa algo, Sofía? ¿Por qué tan nerviosa? No, todo está bien. Demasiado bien. Pero no las tengo aquí. Mira, ven, vamos. El imbécil de Montalvo no deja a Sofía en paz. Bueno, carnal, ¿quién te manda a fijarte en la mujer equivocada? Jamás quise estar en medio de un matrimonio. No puede agarrar las rendas de un caballo, pero no las del corazón, Flavio. A veces creo que fue un castigo porque llegamos aquí con mala intención. Bueno, pues era nada más la intención. ¿Qué es lo malo que les hemos hecho? Nada. Al contrario. La pasamos trabajando aquí como burros por un mísero sueldo. Nah. Y hasta eso nos está saliendo mal. Algo está fallando con la mezcla. Los muros no están quedando bien. Ay, yo sí los veo bien, ¿eh? ¿Cómo viste a Samuel en la mañana? Lo vi más repuesto. Creo que ya está mejor, ¿no? No veo la hora de tenerlo ya en la casa. Y se extraña el gordito, ¿eh? ¿Samuel Rey de nuevo en el rancho? Pero si tú lo despediste. Sí, bueno, lo hice porque tuve una discusión con él, pero después de todo lo que pasó, me da un poco de lástima. No necesitar mucho dinero para poder cubrir los gastos. Así que le dije que podía regresar apenas salir del hospital. A ese, la nena Alcázar le va a cobrar de otra forma. Ay, mamá, por favor, ese no es nuestro problema. Ay, hija, me asusta esa manía que tienes de ayudar a la gente. Un día alguien se va a aprovechar de ti y no quiero eso. Eso no va a pasar, mamá. Por algo haré de tu carácter. Eres uno de mis mayores orgullos. Pero bueno, si crees que tienes la situación controlada, Samuel Rey puede regresar. Pero si vuelve a fallar, se va para siempre igual que sus hermanos. Su capacidad de recuperación es sorprendente. ¿Cómo te sientes, campeón? Como si me hubiera ido de fiesta tres días seguidos, doctor. Muy bien, muy bien. En pocos días podrás irte a casa. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ahora a recuperarse, ¿sí? Ya después encontraremos a los que te hicieron eso. Por si acaso, he contratado a un detective privado. Ah, pero eso no es necesario, Beatriz. Mira, yo tengo un amigo dentro de la policía que ya se está ocupando de eso. No, pues si no quieres que haga nada, no lo hago. ¿Qué puedo hacer por ti? Seguir siendo mi amiga, Beatriz. Has hecho tanto por mí que... Me da pena, me da pena, me da coraje no poderte tratar como te mereces. No te preocupes. Que quien da no necesita recibir. Esa cantante amiga tuya, si te quisiera de verdad, no te hubiera dejado conmigo. No. Ulises me corrió del palenque. A mí, como si él fuera el dueño. Si te calmas, podrían entender mejor lo que pasó. Denuncié ese patán a la policía porque Ulises le mandó a dar una paliza a un amigo y en venganza me sacó del local. Pero yo le dije que tú no le ibas a permitir. ¿Verdad que no, Emilio? A ver. Llámalo y demuestra quién es el que manda. No voy a llamar a Ulises. Él sabrá por qué lo hizo. Es el encargado. Pero soy yo la que lleva a los clientes. Metiste la pata con Matamoros. No es mi problema. Emilio, ¿me vas a dar la espalda después de todo el dinero que te he hecho ganar? ¿No vas a hacer nada por mí? Arregla tus asuntos con Ulises. Después hablamos. Eso jamás. Mira, dos palmaditas se aparecen 20, 21, 23 como tú. Tú te lo pierdes.